Muy buenas tardes, gracias. Así es, me acompaña un economista, Alejandro Aronne. Él es del Consejo Nacional de Inversiones. Queremos consultarle cuál es la opinión sobre que el Fondo Monetario Internacional pide que el clima de inversiones en Honduras mejore. ¿Cómo podría hacerse? Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. El Fondo Monetario, en la revisión que se realizó entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre, llegó a la conclusión de que sí se habían logrado algunas, se habían dado algunos pasos para cumplir con las proyecciones fijadas en el programa monetario, y resaltó que hay que seguir trabajando por parte del gobierno en algunas reformas estructurales, siempre apoyándose en la ley de responsabilidad fiscal para dar el espacio fiscal para que haya un gasto social más alto y seguir con el tema de infraestructura. Ahora bien, uno de los temas principales fue la ENE, y sigue siendo el tema neurálgico, porque en la medida de que el sector se mejore, por ejemplo, en el tema del operador de sistema, que ya se está trabajando bastante en ello, con el tema de la Comisión Reguladora de Energía y la nueva gerencia, etcétera, son grandes avances que el fondo reconoce, y eso coadyuva a que se genere el espacio fiscal, una vez reduciendo las pérdidas y estabilizando la situación financiera de la ENE, el espacio fiscal es apto o es el adecuado para seguir haciendo, redirigiendo o creando nuevas asignaciones presupuestarias en el tema del gasto, que sea complementario a lo que usted me decía, que coadyuva al crecimiento económico, porque a eso es lo que se apunta, reformas estructurales y una macroeconomía sana que coadyuva al crecimiento económico. Entonces, para lograr eso, se necesita la mejora en el clima de negocios. Hablando de la política fiscal, también pidió que se mejorara, y la ley de responsabilidad fiscal también. Claro, porque ese es un marco que genera límites y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, en el tema del gasto, para lograr mejores asignaciones presupuestarias y que el gasto sea eficiente. Propuso simplificar la gestión administrativa para la creación de empresas, porque tampoco hay transparencia. Bueno, la simplificación viene en acortar el tiempo en los trámites, en las diferentes áreas, en diferentes áreas, ya sea desde la apertura del negocio o ya sea los negocios que estén en marcha, como en el caso de las certificaciones para exportación, etcétera, etcétera, en el tema fitosanitario. Ahora, el tema de transparencia es muy importante, porque esto da una garantía del uso eficiente de los recursos. ¿Esto quiere decir que también el Consejo apoya todo lo que el Fondo Monetario ha venido a aconsejarle o a que ponga práctica el Estado de Honora? Es que el Fondo lo que viene a avalar es la estabilidad macroeconómica, los alcances de las nuevas cifras, de acuerdo a las metas planteadas. Y el CNI, obviamente, complementa las acciones del Fondo a través de las actividades que ejercemos en el tema de la facilitación, el tema de la tramitología, el tema de la mejora del clima de inversión y todos estos elementos que ayudan a traer nuevos capitales. Muchas gracias al economista Alejandro por brindarnos estas declaraciones. Y junto a Manuel Zúñiga, nosotros retornamos a Estudios Centrales.